Bien, acá terminando el entreno previo al juego tan importante que tenemos el día de miércoles contra Antigua. Erwin, ¿cómo te sentís ya físicamente para este partido? Bien, creo que todo ha venido muy bien, las cargas de trabajo bien y como te decía, esperamos de llegar de la mejor forma para el día miércoles. ¿Antigua es un equipo que tendrá que venir a hacer un gran partido para poderse imponer ante ustedes, pero también ustedes tienen de momento la ventaja? Sabemos nosotros que es una serie de 180, que los primeros 90 se jugaron allá, tenemos el marcador a favor, pero faltan 90 minutos. Sabemos de que va a ser muy peleado, que Antigua tiene un muy buen equipo, tiene buenos jugadores, juega bien al fútbol. Pero vamos a estar en nuestra casa y trataremos de mantener esa ventaja. ¿El equipo ya le dio vuelta a la página a nivel del resultado de Liga en ese empate en que jugamos? Sí, creo que era un resultado que no buscábamos, obviamente, porque nosotros tratamos, independientemente de donde juguemos, pero más en casa, porque hay que hacerse fuerte, al pasar las jornadas queríamos los tres puntos. Lastimosamente para nosotros no se dio, pero hay que darle vuelta a la página, a seguir, como te decía, el miércoles se viene un partido muy importante.